Buenas tardes ante todos, primero que todos, una experiencia inolvidable estar ahí, viviendo ese sueño que uno como jugador desde niño desea llegar a ese tipo de competiciones y muy feliz, muy feliz por lo individual como me está yendo, sé que no está yendo bien por los resultados que hemos conseguido pero al final son equipos que compiten por el título en esa competición y muy feliz, muy feliz de estar aquí de nuevo con la selección de mi país y poder representarlo de muy buena manera. No, son partidos, son dos amistosos muy importantes para nosotros, para el grupo, para afrontar así en noviembre lo que es la National League y tratar de hacer la cosa de lo mejor posible, son rivales que siempre nos enfrentamos, esta vez no están en la eliminatoria ni en el hexagonal como se dice pero tratar de hacer las cosas lo mejor posible para poder llegar bien a noviembre con resultados positivos y con buena vibra a noviembre de esos partidos.